¡Pascal! ¡Pascal! ¡Que parece que no nos han escuchado. No le has quedado nunca mas. Muchos antes era que los niños se quedaron bien. ¡Pensas! 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 Las dos salas se habían foto. ¿Va? ¿Qué? ¿Eso es porcha? ¿Qué haces conmigo? No lo has hecho. ¿No dijo eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es yo? ¿Nosotros no nos han visto? El cuerpo es cristiano. ¡Horra! Me metí a morar y ayuda. Gracias por ver el video.